¡Hey! ¿Qué tal y Higgins? Bien, vamos a responder con un video. Hice ya el video, lo que ocurrió desde que lo grabé mal, porque gira el teléfono y entonces quedó una pantalla pequeña y no se ve bien el video, así que lo voy a volver a hacer. El video era una videocontestación al señor Iván González. Él habla y dice así. Aquí podemos observar una especie muy común en este maravilloso videojuego. Vamos a observar, ahí está un escorpión ahí escondido y por ahí hay otro robot que va a matarlo, supongo. En esta especie en general se caracteriza por esperar detrás de un objetivo sólido a que cualquier víctima rezagada entre en su rango de 350 metros y así poder aparecer detrás de ella. Y en modo de invisibilidad, invisibilidad, perdón, de la manera más guarra. O sea, por Dios, empezamos con los insultos. Para descargar la mitad de su munición y volver a la seguridad de su muro. Esa es la habilidad del escorpión, amigo. Que no te extraña ver los dos minutos en un lugar estáticos. Dos minutos. Primero, o sea, dos minutos no demoran la habilidad. Se ve que no tienes un escorpión, no lo has peloteado, entonces no sabes que en dos minutos no tienes esa habilidad. Ya que su mayor virtud es la paciencia. Están concentrados en su modo de juego y ni siquiera se dan cuenta del peligro del extraedor. Bueno, podrá existir jugadores así. Cuando tú empiezas con el escorpión, empiezas así. De hecho, todo robot que empieza a jugarlo a nivel 1 es débil. Inclusive el Falcon o la gordita, la Shell. Todos empiezan débiles. No te dan el robot al MK3 cuando empiezas. Así que llena de estupideces tu publicación, amigo Iván González. Vamos a verlo. Que vean el amigo Iván González. Pone la foto de su novia. Un llorón más. Un llorón menos. Vamos a contestarle y vamos a hacer un video. Bien, ¿qué video vamos a hacer? Un hogar robot, obviamente. Vamos a ver nuestro hangar. Tenemos un hangar troll. Y mientras que juego, les voy explicando por qué decidí tener al escorpión. Subir al escorpión y no a otro robot. Por un motivo. La velocidad. El escorpión se mueve a 63 kilómetros por hora. Más veloz que el Loki, que es el robot más veloz en todo Warrobot. Estamos hablando de una velocidad constante, ¿no? A eso le sumas los módulos de velocidad y todo eso. Hay otros robots veloces, pero el Loki es más veloz porque los otros robots necesitan activar la habilidad para activar su velocidad. Y eso es precisamente lo que me gustó del escorpión. Que cuando activas la velocidad, no solamente eres más veloz trasladándote de un punto A o B, sino que te teletransportas en segundos. Mira la velocidad que tiene, ¿no? 64 kilómetros por segundo comparado con otros robots veloces. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos a nuestro robot troll. Vamos a hacer que respeten a este robot, al Cossack. Mucha gente le dispara, incluso yo. Pero cuando ya vean este video, van a saber que si le logran disparar a este muchacho, van a desatar la furia. ¿De quién? Pues de los compañeros del hangar del dios Cossack, ¿no? Que es el rey escorpión y todos los que ves ahí. Así que por favor, si tú ves a este robot con este escudo, porque no te puede disparar. No es un Loki que te puede disparar después saliendo de su invisibilidad. Es un robot friendly family. O sea, dispararle sería desatar tu destrucción. Entonces yo, si te veo que estás primero, te bajo al segundo lugar o al tercero inclusive. Así que vamos a ir, luego vamos hablando sobre estos amigos llorones. Porque no hay otra forma de llamarlos llorones. Si no quieren ver al escorpión, pues suban de liga. En campeón no existe escorpiones. Entonces amigo llorón, deja de chillar. Sube a escorpión donde no te vas a encontrar con un escorpión guarro que va a estar escondido detrás de su habilidad. Perfecto. Un mapa que no queremos que nos toque. Ahí vamos con el dios escorpión. A ver qué ocurre. No estoy jugando en mi dispositivo antiguo. No me ven sombras, pero creo que la calidad de voz es la que yo quiero destacar. Estuve hablando de esto en el video anterior. Pero no se entendió porque creo que tengo que bajarle el volumen. Este si lo puedo subir un poquito. Hasta ahí está bien. Y caigo como un idiota en medio. ¿Cómo me quita el lava? Vamos a ver si podemos conseguir amigos. Vamos a ver si hay respeto por el dios Cossack. Y como les dije, si me van a disparar... Al que me dispare toda mi venganza. Esperemos que no sea... Y con el llorón, ¿no? Para todo llorón, con su peor enemigo, el escorpión. Vamos a ver. Le decimos que no por allá. Si nos avanzó a ver, ¿no? No, papito. No, no queremos pelear contigo. Mira, este es un amigo, mira. No. Es el número cuatro. El cuatro es amigo. Muy bien. Y está ganando. Muy bien. Estás ganando. Estás muy bien. Muy bien, amigo, ¿no? No, qué bien. Qué buen amigo que es. ¡Ah, tenemos un amigo! ¡Qué bien! No, 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 por favor, no. No me dispare, sí. No, no, yo te voy a ayudar. Yo voy a matar a todos. Voy a respetar. Vamos a ver si por acá... Tenemos nuestro amigo. O sea, ¿para qué ir a buscar bancas, no? Ahí estoy contigo. Vamos a acompañarlo. Yo también tengo un fernir. Pero para mí, dígame, ¿qué estrategia puede haber? Yo le tengo las Havoc para ponérsela a él. Incluso obtengo la Glaciel para romper escudos de los titanes y tener un robot muy potente y matar. Él sabe que no le puede disparar por el espalda. No tengo con qué. Pero qué... Díganme ustedes. Ay, Dios mío. Uy, Dios mío. Ya tenemos un enemigo, ¿ah? Es el número dos. El número dos. Bueno, ahí el enemigo número dos es el que nos... Lo tenemos en la mira. Por allá nacerá. Ahí está el enemigo número dos. Nosotros estamos por aquí. Acompañando a nuestro amigo. Si podemos... Vamos a... Vamos a defenderlo poniéndolo en nuestro escudo. ¡No, lo van a matar! ¡Lo van a matar! ¿Queremos ayudarlo? A ver, vamos a ver si es que podemos protegerlo. Eso. Ahí lo ayudamos. Ahí lo ayudamos. No le pegas a mi amigo, ¿no? Bueno, me mató. Lo defendí con mi vida. Sacamos del escorpión. No vamos a matar al que lo destruyó. Sino que ya tenemos a nuestro amigo. ¿Cuál era? ¡Uh! Como cayó, ¿eh? ¿Cómo cayó? A ver, ¿cuál era? Era el enemigo dos, ¿no? Vamos a ir a buscar al enemigo dos. Y como les decía... No tengo... No saqué, no saqué, no saqué, no saqué dron. Por andar este ahí de tonto. Como les iba diciendo... Las personas que van por ahí llorando, acusando a otros por sus errores... Ay, es que yo no puedo ganar porque hay escorpiones y me matan. No van de frente como los valientes. Son los que se esconden con los titanes. Detrás de los muros. Como vieron en mi antiguo juego, ahí estaban escondidos algunos muchachos. Ahí voy por él. Ahí no. No lo maté yo, ¿eh? Lo mató otro. Qué bueno. Entonces, si vas a echar... Si vas a echar... Qué bueno que tenemos este amigo, ¿eh? Hola. Entonces van a llorar porque hay este orochi. Y van a decir... Ay, el orochi está de este cobarde. Es porque pasa escondido en su fechurib y no me permite matarlo. Yo lo único que quiero es de que vengas sin armas. Para que yo pueda matarte porque soy un cobarde llorón. Eso no va a ocurrir. Por mucho que llores, amigo. Por mucho que llores. No sé si es que es el que tenía que matar. No, era el 2. Bueno, ya que estás aquí, amigo. No era contigo, ¿eh? Ya me va a terminar de matar, pero que me mates, mátame bien, ¿eh? Ya, mátame, chao. Ahí me aseguro una kill. Estaba por buscar al número 2. El número 2 es nuestro. Ahí está. Y así, como son en el juego, son en la vida real. Le echan la culpa de sus fracasos al resto de la gente. O sea, el resto del mundo está equivocado menos de ellos. Digo, ¿qué es más cobarde? Usar un robot que te gusta. Aprovechar sus habilidades. O ir por ahí llorando a la gente en las redes sociales diciendo y metiendo... Bueno, ese es el amigo 3. A ver. El amigo 3 es este, ¿no es cierto? Ya, listo. Entonces, ¿cuál es este? El 4. ¿Y cómo llegó el 4 a hacer? Ya me olvidé. ¿Al cuál? Ay, Dios mío. Ya deme mi co-call. Deme mi co-call. Creo que era el número 2 al que teníamos que darle sopita. Creo que el 4 era nuestro amigo. Vamos a ver si es que es un... ¿Qué robot es? El 3 no apareció. Creo que era el 2, ¿no? Ya no me acuerdo. No sé cuál era mi amigo. Creo que aquí, como no sé, no quiero matar a mi amigo. Creo que me voy a pasear por el mapa. No sé qué hacer. Realmente. Me voy para allá, a ver. Si me hace amistad, entonces ahí me quedo. Voy a ver. Voy a solidificar mis lazos de amistad aquí en el... En el clan. En el clan que diga en la partida. A ver quién es mi pana, quién no lo es. ¿Será el 4, mi amigo? Vamos a irnos para allá. Y como les estaba explicando... Ay, no. No, no, no. No, no quieres parar. Sin saber si es de enemigo o amigo o no. Que se acabe la habilidad mía. Listo. Parece que el 4 es amigo. Parece que el 4 es nuestro amigo. Porque ya hubiera... Nos hubiera disparado, ¿no? Nos hubiera disparado si hubiera querido. Creo que el... Bueno, ya se lo llevó al 3. Ya el bueno lo mató. No vamos a interferir. Que se llevará a Kir. Vamos a ver si es que nos mata. O decide matarnos. No, no. Es nuestro pana. Es nuestro pana. Estamos bien. Estamos bien. Hay amistad también aquí. Friendly family. Entonces vamos... Sacará un titán y lo ayudaremos. Lo ayudaremos a matarlo y... Acá viene. Acá viene. Pero tampoco le vamos a robar a Kir, ¿no? Se lo voy a dejar fino. Se lo voy a dejar este... Ah. Listo. Ahí. Lo mató en donde tuvo necesidad. Anda con un buen armamento. O sea, él no tiene necesidad que yo le ayude. Anda con esas criogénicas que sí dan miedo. Armas. Ah, ti titán. Sí, muy buena combinación. Y por acá vendrá con... Algún titán. Si es que viene con titán... Oh, oh. Oh, oh. Ja, ja, ja. Yo no le disparo, ¿eh? Yo no quiero robarle la Kir. Uno, uno para los... Uno para que se acuerde que... Deja lo fino. ¡Ay! Casi lo mato. ¡Uy! Qué difícil es no matar. ¡Oh! Lo va a matar a mi pana. ¡Oh! Qué mierda. Pude ayudarlo, ¿eh? Bueno, lo voy a matar yo. Muere. Es que... O sea... O sea, yo no quise... Bueno, se me escapó, ¿no? Se me escapó. Hay cosas que se me escapan de las manos. ¿Qué? Quedó tercero. Ya hablas. A ver. Y el amigo que quedó primero. Nos vamos y nos regalamos. Me le regala el compa de pa' que gane. Oye, ¿dónde se fue? ¿A dónde fue? ¿A dónde fuiste? Vamos a... Dejarlo un poco fino porque lo mate. Ya, listo. Me voy. Bueno, ahí ya... Ahí ya podrá... Que no lo mate, ¿eh? Porque a veces... Bueno, dispárame a mí. Dispárame a mí. Para que te mate mi compa. Mátalo, amigo. Que me mata. No me digas que te quitó. A ver. Vamos con un Farnir. Vamos con un Farnir. No puedo sacar ya el Farnir. ¿Qué pasó? Ir a batalla. Bueno, nos va tal cual como estamos. Entonces, ganó el 4. Sí, el 4 está con... El 4 está... El 4 está... Muy bien. Hubo amistad aquí. Qué lindo que exista la amistad. Qué lindo que exista la amistad. Bueno, vamos a cerrar el video. A decirle a los... A mi pana. Amigo, no seas llorón. Por más que chilles, Big Sonic no va a quitar a los robots que tú... Que a ti te asesinen. En la guerra no eliges el arma, la escopeta o la munición con cual te van a disparar o matar. La vida es así. Si tú vas llorando por el mundo, no vas a cambiar. Nunca vas a triunfar. Tienes que triunfar en base de los problemas que te da la vida. Deja de echarle la culpa al resto. Especialmente en este juego. Echarle la culpa al resto de pilotos porque te matan. Vuelvo y te repito. Si no te gustan los escorpiones, sube a Liga Campeón. Y ya deja de estar llorando. Hasta la vista, babies.